Hola, ¿cómo están? Les saludamos. Estamos desde la ciudad de San Rafael del Sur. Los pobladores de aquí son gente sencilla. Veanlos, alegres trabajadores y sobre todo, muy hospitalarios. Este municipio cuenta con el mayor potencial de recurso de cal y la piedra cantera. En San Rafael del Sur está la única planta en Nicaragua que tiene todo el proceso completo de producción de cemento. La manufacturación contribuye al desarrollo del país y a la generación de nuevos empleos. El material que ofrece es de alta calidad y todo va para la industria de la construcción. En Nicaragua, parte de las carreteras que se construyen son a base de concreto hidráulico. Y claro, por la durabilidad que tiene de al menos 25 años y su mantenimiento es mínimo. De aquí sale la materia prima. El poblado de San Rafael del Sur se inició en 1794. Su fundación como municipio se dio hasta el 11 de marzo de 1831. Fue elevada a ciudad 125 años después, el 16 de octubre de 1956. y de Música En la comunidad de Mazachapa, la pesca marina es una de las actividades de mayor importancia. Que rico un pescado frito, ¿verdad? Los pescadores se organizan en cooperativas. Todas esas lanchitas que ustedes ven están en cooperativas. Aunque se usan motores fuera de borda para navegar, hay algunos que prefieren técnicas diferentes. Como por ejemplo, sus técnicas de pesca son artesanales. A mí me cuadra verlos remando. En su territorio, San Rafael del Sur cuenta en total con seis cascadas. Y se ubican a cinco kilómetros del casco urbano de la ciudad, que enorgullecen tanto a su gente como al país entero. La ventaja de visitarlas en la actualidad es aprovechar estos lugares considerados vírgenes y que cuentan con un potencial turístico enorme que solo sus visitantes podrán medir. Tengo un fin de semana en familia a pasarla alegre, contento, traer nuestras bebidas. Es un lugar bien bonito para que los invito a que vengan a disfrutar de un ambiente agradable, fresco y bastante bonito en familia. Veniendo a Granada también buenos lugares, ¿por qué decidiste venir aquí? Es algo como más virgen, más virgen. Y algo nuevo para mí. En Granada ya tenemos la isleta, infinidades de lugares. Pero me gustó este lugar para venir a estar en familia, como les decía. Y por lo que es más virgen, más bonito. ¿Quién es andando? Con mi señora y la familia de ella. Ella fue la que me trajo aquí. ¿Es de aquí? Sí, ella es del crucero. Pero sí conoce, sí conoce bien. También con la llegada de las temperaturas altas en Nicaragua, las familias deciden cada fin de semana acudir a los diferentes balnearios del país, siendo los más visitados en el Pacífico, ya les digo, 8.000 en primer lugar, Masachapa en segundo lugar. Y están cerca. Ubicados a 65 kilómetros de la capital, Managua. Y es parte del municipio de San Rafael del Sur. Ambos balnearios son reconocidos e impulsan el turismo. Además de disfrutar del agua, sol y arena, también se puede disfrutar de la excelente gastronomía. Esta parte me encanta. Aquí los mariscos son los más destacados y también los más demandados. Y para los que no gustan de los productos del mar, pueden muy bien pedir carnes de res, carnes de cerdo o de pollo. Además, podés degustar de uno de los platillos más sobresalientes de este municipio. Las tortillas tostadas, acompañadas de cuajadas recién hechitas. Estas tortillas son elaboradas en las comunidades como Los Gutiérrez Norte, San Cristóbal y San José de las Montañas. Buenas tortillas. Son gruesas y talapandida. Qué rico. La actividad económica fundamental del municipio es la agricultura. Principalmente de granos básicos y algunas hortalizas. Tienen un mercado municipal. Parque con wifi gratis y está debidamente acondicionado con bancas, canchas deportivas para la recreación de chicos y grandes, en espacios adecuados para relajarte y disfrutar del lugar. Este se localiza en el casco urbano del municipio. Si deseas visitar el municipio, podés hacerlo en vehículo particular o abordar una unidad de transporte con destino a Pochomil. Desde la terminal de buses del Mercado Israel Levites, en la ciudad de Managua, ahí vas a agarrar el primer bus. Posteriormente, vas a tomar un taxi o una caponera para dirigirte al lugar de tu preferencia dentro del municipio. Es fácil, hombre. Aquí no te perdés. En este nuevo reportaje para ustedes, soy Danilo Parajón. Y recuerda apoyarnos para seguir creando contenido. No olvides suscribirte, comentar, darle like y compartirnos. Así es Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!